Hola, soy Juan Pablo Baulet. Les quiero recomendar dos series argentinas que a mí me gustaron mucho y el que la quiera ver, aprovechar el momento ahora que cada uno está en su casa. Una es El Puntero, que se trata de la realidad de algunos sectores y algunos barrios de Argentina, que tiene un personaje que se llama Lombardo, que es el mismo actor que hace como Palermo en La Casa de Papel, que tiene momentos muy graciosos y muy divertidos. ¿Qué pasa que me barriás tanto, bocha? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Nada, no pasa nada. ¿Qué pasa nada? Se las recomiendo. Y otra serie que también les recomiendo es El Marginal. No me puedo ir, no puedo escapar. Que se trata de una cárcel y muestran cómo los presos viven y también cómo sobreviven ahí adentro, que también tiene momentos muy graciosos. Espero que las puedan ver. Les mando un saludo a todos.